Aunque el tiempo se agota, solo queremos encontrar Un lugar para volver a empezar Pero nuestra intención es ovacada por El pasado que no nos deja en paz ¿Cómo vivir así? Con los recuerdos de mi culpabilidad El tiempo solo la logra acrecentar ¿Cómo podré olvidar si ni siquiera me puedo perdonar? Las lágrimas se han vuelto algo común Cuando irá este intenso de lluvia a parar Ya se está combinando con mis feas lágrimas Cuanto más tengo que soportar que llueva alrededor O simplemente me dejo llevar Sé que ya esa lluvia se ha vuelto parte de mí Y caerá evocando mis tropiezos Por favor, mientras llueva solo mantente junto a mí Solo tú puedes ayudar a mi corazón